va a aparecer este claudio ahora que es un lujo estar este con la posibilidad de conversar con él ahí estamos bueno con un poco de dificultades técnicas de culpa mía así que muchas gracias por aceptar esta invitación es un lujo de charlar contigo siempre el lujo es mío estaba en el lugar que pensé que iba a ser por teléfono pero no me funcionaba el 4g así que me pude volver corriendo a mi casa y con internet me funciona fenómeno y placer saludarte agustín que te admiro y te sigo desde hace mucho tiempo en la bolsa épocas aquellas épocas aquellas épocas que volverán porque algún momento te digo que es para volver al mercado a mí y a vos también nos apasionan los mercados la gente a veces no sabe que detrás de todo eso de lo que llaman los mercados y demás hay gente y que realmente muchas veces nos apasionamos por estos temas en los que hay que estudiar mucho se aprende mucho y se aprenden las complejidades así que vamos a conversar un poco de todo eso que te parece Dale buenísimo dejame decirle a tus seguidores que eras te conozco yo trabajaba en un banco vos trabajabas en un fondo eras cliente del banco y estábamos todos esperando como es hoy Robin Hood esperando que vos desórdenes porque te seguíamos un montón gran operador de mercado gran conocedor de los mercados la verdad que me divirtió siempre mucho es este el mercado tiene mucho de psicología atrás no es como que tenés que tener uno opera con la cabeza pero también operas con el estómago cuánto crees que hay de cabeza y cuánto de estómago en todo esto no y es es el temperamento lo que necesitas es a veces temperamento paciencia para aguantar obviamente que hay ciclos económicos a largo plazo hay un un sentido un sentido mucho más técnico a largo plazo siempre las empresas terminan valiendo lo que tienen que valer la empresa mala cada vez vale menos y la empresa buena cada vez vale más la que gana plata a largo plazo de corto plazo puede pasar cualquier cosa y depende de lo que opere cada uno entonces hay figuras que saben administrar ese corto plazo o se ayudan por gráficos o se ayudan por señales muchos se ayudan por constelaciones lunares tiran cartas astrales en serio no no si vos te acordás de Lunatic vos no seguías a Lunatic sí Lunatic bueno era operador si yo no me equivoco si yo no le saqué la foto la ficha era operador muy importante de aquel momento el banco de bosta bueno Manuel Sacerdote era un gran operador de mercados también también bueno yo quiero decirte que yo también te sigo mucho de todo lo que escribís lo sigo trato de escucharte aprendo mucho contigo la verdad que es un placer porque eres de las personas que me parece entienden de todo esto y que están como tal cual hace muchos años que estamos en esto también y bueno quería entrar un poquito en el tema si te parece hablemos un poquito de esto de Reddit que ha sido furor a mi me interesa más que nada para poder explicar cómo funcionan todas estas cosas si bien es algo nuevo tiene algo de nuevo y tiene algo de siempre ¿no? que es esto de especular en el mercado simplemente que ahora con esta lesión del chiquitaje que de algún modo lo que antes llamamos chiquitaje los operadores pequeños pero que de algún modo tienen un acceso a la información muy grande que ahora tenemos todos un acceso a la información muy fácil ya se ha democratizado el acceso a la información de una manera fenomenal y también a la capacidad de contactarse ¿no? de estar interconectados y poder hacer movimientos conjuntos después vamos a ver si eso a veces funciona bien, funciona mal ¿no? pero por lo pronto ya ahí hay un primer tema ¿cómo ves todo este tema? a ver, a mí me encantó que haya pasado en el fondo porque lo que hace es exponer algo que existía hace mucho tiempo pero mucho tiempo desde que yo soy chico y opero en los mercados esto siempre existió lo que tiene un mercado de capitales es la transparencia para que vos veas quién vendió en descubierto, quién no vendió en descubierto, cuántos ganaron hoy me contaban que de los 20.000 millones de dólares que movieron finalmente los que ganaron más plata son algunos fondos a diferencia de lo que sale en las notas porque pudieron desprenderse de activos un montón fondos tradicionales pero lo que tiene el mercado es que transparenta esas operaciones y vos lo podés ver pero creo que esto interpela a todos nosotros como sociedad cuando prendo un teléfono y porque visité una página de autos me salen 50.000 publicidades de autos todos esos son algoritmos en el mercado también participan algoritmos repito, la ventaja es que en el mercado uno los ve y puede opinar pero pasa en todos los órdenes de los que operamos últimamente para mí lo que cambió es la velocidad del cambio y cómo nos comunicamos pero estos métodos, vos conociste la baranda que llamaban barandistas que se ponían, estaban atrás de una baranda operábamos, los operadores operábamos adentro y vos tenías los barandistas yo muchas veces vi acuerdos de decir vamos a fomentar tal papel, etcétera se ponían muchos de acuerdo, lo hacían subir al hacerlo subir lo que ahora es un algoritmo que te obliga a comprar a otros antes el análisis técnico uy, superó esta resistencia ahora hay que comprar y así, repito, ese corto plazo no es tan difícil de manipular son muchos los que participan la historia la escriben los que ganan hoy yo tuiteaba si alguien lo quiere ver un gráfico de cómo fueron las seis últimas participaciones o acuerdos en Reddit de acciones que no solo pasó con GameStop que es la más famosa pero pasó también con BlackBerry pasó con Nokia esos intentos y cómo valorizaron el precio y dónde volvieron después porque repito a largo plazo todo termina valiendo lo que vale y lo que merece valer y una cosa más que quiero decir lo marcaba ayer para mí la más simpática de estas dos últimas semanas que nos desnuda en la manera en que estamos todos accediendo a la información si hay tiempo para chequearla no hay tiempo para chequearla como un periodista con tal de dar una primicia se prende en lo que alguien puso en Twitter sin verificar si es verdad o no es verdad todos repetimos datos que a veces no sabemos si son o no lo son etcétera fue la de Elion Musk cuando tuiteó dejen de usar WhatsApp y usen Signia y la acción de Signia de 60 centavos pasó a 70 dólares en 10 minutos hasta que la empresa Signia dijo no muchachos yo no cotizo en bolsa no soy yo no soy yo es otra y yo vi profesionales también de hecho yo también la busqué hasta que bueno y era una empresa química etcétera y creo que la velocidad mata la precisión pero eso es un negocio para algunos porque a largo plazo repito todo termina en una lógica todo termina mereciéndose si lo mismo pasó con Zoom cuando todos empezamos a usar Zoom y se hizo famoso Zoom una empresa que tenía la sigla ZOM empezó a subir y no tenía nada que ver con la que nos estamos comunicando entonces creo que era de supermercados chinos alguno era de supermercados y otra cosa interesante que yo estoy observando porque también me parece que es parte de todo esto creo que lo que estás diciendo es lo más hay como dos aspectos uno que para mí es muy importante y está para quedarse que es esto es el de la aceleración de la información de la tecnología la capacidad de comunicarnos de acceder a mirar los balances fácilmente son para que es una idea para hacer un poco de historia nosotros hicimos en el año 90 me parece con Brea con José Brea o 91 con Pepe Brea que hicimos un primer equipo de research en Argentina que prácticamente no había equipos de research y armamos algo que yo llamaba el EnPing que era una planita de Excel donde resumíamos los balances de las 200 empresas que cotizaban en bolsa que después la tomó el ámbito financiero y empezó a ponerla todos los días ¿te acordás de esa tablita que ponían el resumen de todos los balances? claro cuando no lo hacía nadie el primero que lo hace tenía un diferencial ese diferencial lo tiene todo el mundo o sea el acceso a la información es totalmente lo tomás gratis y si pagás unos poquitos mangos tenés una calidad de acceso a la información inmensa pero el segundo tema que me interesa que también conversé ¿no? es el de si hay o no yo creo que sí pero me interesa a tu opinión una gran burbuja mundial porque entonces cuando hay burbuja es como cuando le tirás la cerveza desde arriba y empieza a subir la espuma y la espuma te disfraza muchas cosas y acelera muchas cosas a niveles extraordinarios y del otro lado una cosa que es real que es el cambio tecnológico extraordinario que estamos viviendo entonces tenemos como una cosa que para mí es muy positiva que es el cambio tecnológico y otra que yo la veo con una gran preocupación que es la intervención de los bancos centrales y de los tesoros de los principales países con la duplicación de la deuda a nivel mundial de los principales no estamos hablando de un país pequeño no estamos diciendo que estamos en el récord de deuda que tienen los países en términos de producción en términos del PDI desde la segunda guerra mundial desde el fin de la segunda guerra mundial o sea que todo el endeudamiento para la reconstrucción de Europa y demás apenas llegó a nivel actual pero en aquel momento con guerra estabas reconstruyendo los países y hoy sin guerras entonces ahí hay algo que me parece que me interesaría mucho un comentario tuyo al respecto mira está muy bien no tengo clara la respuesta perdón que te voy a desilusionar tengo un debate interno conmigo mismo fenomenal yo soy de los que se equivocó porque vengo esperando la corrección te diría desde octubre noviembre del mercado con lo cual no opino objetivamente porque tengo una posición tomada y es yo no quiero activos a este precio pero déjame contarte un par de cosas que aprendí a través del tiempo con los errores hoy uno diferenciar un mercado caro de una burbuja una burbuja se produce solo cuando estás endeudado como pasó con la SupraEco cuando debo plata lo que tengo comprado no es mío porque debo plata si lo que tengo comprado es mío lo tengo pago no es burbuja es caro porque puedo no venderlo y puedo aguantarlo yo puedo tener un departamento en Argentina no hay crédito yo puedo entender que son caros de acuerdo al poder adquisitivo de los argentinos pero si el vendedor no lo vende o no está apurado por venderlo o lo publica un precio pero abajo no lo vende no hay burbuja hay precios caros y nada más y eso se ve en el bien burbuja es cuando debo plata lo que le pasó en GameStop al que vendió en descubierto es que la tenía que recomprar eso es burbuja porque tenía estaba obligado a hacerlo burbuja es cuando estoy obligado a vender independientemente del precio me ejecutan la hipoteca o me ejecutan una posición en este caso ahí es donde entro en el debate interno y no la tengo clara ¿por qué? perdón este reconocimiento pero la verdad es que no sé claramente la respuesta y me la discuto todo el tiempo por un lado yo digo que no hay burbuja porque no lo veo endeudado al mercado y lo veo paga los activos lo veo pago pero por otro lado está bien lo que decís te voy a contar algo que leí la semana pasada que me pareció increíble bien fundamentado o sea no estoy tirando por tirar bueno lo dice un expresidente de la Reserva Federal este último año se imprimió un cuarto del dinero que existe en todo el mundo o sea todo el mundo toda la historia del mundo había X plata hoy hay un cuarto más de esa plata en un año se imprimió ese cuarto de dinero eso explica por qué la soja vale lo que vale el trigo vale lo que vale el petróleo por qué vale tampoco el dólar por qué vale tanto las criptomonedas por qué vale en realidad vos estás en camino lo que vos estás diciendo se pagó con la depreciación del poder adquisitivo de la demanda del dinero en mercadería real entonces en ese caso yo cuando digo y por qué no baja y por qué no baja segundo punto estamos mal informados en hay un gráfico que está dando vuelta que es cuando vos analizás la suba del mercado el máximo histórico en realidad lo hicieron 15 acciones hay muchas que valen ni siquiera el 10% de lo que valían en la historia el promedio te da muy buen si vos tenés Facebook Apple Netflix Amazon pero decís pero pará no la puedo comparar con el pasado Amazon no es la que era hace 10 años ni Google era la que era hace 10 años porque en realidad el cambio tecnológico todo lo que decías vos habla de una empresa nueva yo no puedo comparar con precios históricos ahora agarro el Citibank el Deutsche Bank no sé cualquier empresa petrolera cualquier empresa automotriz vale Tesla que vale más que todas las automotrices juntas yo puedo decir es cara no pará vos seguro estás comprando una empresa de autos o estás comprando una empresa tecnológica porque las de autos alquilan autos hoy entonces yo creo que la mezcla de lo que vos preguntabas el cambio tecnológico hace que potencie cierta cantidad de compañías nos confundamos porque vemos el S&P en el máximo histórico pero es mentira un par de compañías están en el máximo histórico sí se me escucha a mí porque a mí se me trabó no, ahí está se escuchaba perfecto se clavó un poquito la imagen pero está perfecto ok no, está muy bien lo que decís yo creo lo mismo tengo también una duda de cómo hacer a mí me pasa no sé cómo lo estás viendo vos hasta la década del 90 analizar empresas era relativamente sencillo hoy no hoy estamos comprando en gran medida expectativas cuando hablás de Tesla por ejemplo cómo haces para evaluar Tesla porque hacer un flujo futuro de fondos generalmente como hablábamos las compañías nosotros siempre es analizar una empresa mirar cómo es que gana plata hacer una proyección de cómo va a ir aumentando esas ganancias o va a ir bajando pero mirar el futuro tratar de estimar las ganancias y las descontar por una tasa de interés ¿no? ahora claro si la tasa de interés está en cero yo a eso le llamo a veces burbuja ¿no? porque al bajar los bancos centrales la tasa de interés a cero entonces están aumentando artificialmente los precios de los activos en ese contexto se mete otro tema adicional que es cómo hacer para evaluar las ganancias futuras de empresas como Tesla que están armando negocios enteramente nuevos ¿no? donde es muy difícil estimar qué es lo que va a pasar y donde el cambio tecnológico es tan rápido que por un lado tienes un aumento de productividad enorme y por el otro lado y acá te meto un tercer tema que a mí me tengo en la cabeza que tampoco la tengo clara pero por eso me divierte mucho escucharte a ti que es esto de que ese aumento es tan rápido del cambio tecnológico que va bajando los costos marginales a cero ¿no? entonces vamos a ir a la economía de costo marginal cero ¿qué significa? que los precios van a ir cayendo muy muy rápido como está pasando en los paneles solares en los chips en todo lo que quieras quizás Micho Kaku no sé si lo se dice el futurologo dice los chips van a valer igual que el garbage o sea igual que la basura y entonces ¿qué va a pasar cuando todo tenga chips pero cada chip valga tan tan poquitito? hace yo me acuerdo te voy a hablar hace 10 años atrás un amigo fui a escuchar no lo conocí lo conocí así de vista pero lo fui a escuchar y dije que me movilizó mucho la verdad es hay que escucharlo a veces amigo común se llama Javier Milei Javier hace 10 años es un grande Javier y es brillante es brillante sacó una turista que yo ¿qué va a pasar? uy ahí se me cortó no ahí está ahí está me echó el teléfono me pareció interesante va a ser por sobrante y no por escasez por abundancia y no por escasez porque los países petroleros se concentraron en acumular petróleo pero los autos se van a impulsar de otra manera entonces los países árabes van a empezar a comprar hoteles equipos de fútbol van a tener que diversificar porque lo que vos estoqueabas porque era un recurso natural faltante él decía yo se lo escuché él primero decía no pará el avance tecnológico es mucho más rápido que el fantástico de tecnología y aquellos que viven de las materias primas se van a empobrecer porque en el fondo vas a tener no sé vas a poder comer desde el cielo desde la nube porque en el fondo los japoneses van a sacar entonces todos los que acumularon materia prima durante X cantidad de tiempo va a haber una crisis de tratar de colocar y va en línea un poco con lo que decías que lo vimos en la cotización de las acciones que valen las empresas productoras de materia prima y que valen las empresas de logística de los productos no sé siempre cuenta el mismo ejemplo gana más pedido ya o vale más bursátilmente Globo que fabrica las empanadas o sea en la distribución de la riqueza cuando uno la distribución vale más que el producto Amazon es una empresa de distribución o mercado libre en el fondo su gran mérito es el pago mercado pago como contraparte central de las operaciones bueno todo ese cambio tecnológico obviamente hay un reposicionamiento de portafolio pero lo que pasa es que al mismo tiempo la tecnología es muy traicionera porque Blackberry es el mejor ejemplo de algo buenísimo espectacularmente bien que nunca saben qué es lo que le pasó que se equivocó quizás no se equivocó era buenísimo el teléfono era buenísimo vivían dirumpió pero se la comieron otra tecnología se la comió yo crecí con Altavista Laico Terra vino Google y se las comió y antes de mercado libre estaba de remate claro entonces en el fondo cuando vos invertís ser una empresa tecnológica están obligadas a crecer y a monopolizar entonces termina siendo como la economía tradicional porque si no compran se la puede comer otro o sea cuando vos estudias la historia de Facebook y decís no estos pibes fueron se desprendieron de una compañía que no la aceptaron no sé cuánto será verdad de cada una historia viste que no sé que no me quisiste generar Amazon Jess Besos quiso venderlo de los libros por internet y no se lo compró no me acuerdo quién y así empezó a competir pero bueno Facebook está obligado a comprar Instagram a comprar Whatsapp y si mañana sale Amazon estuvo obligado a comprar Twitch en el fondo estás obligado a crecer porque si no puede venir otro de atrás y en el fondo cuántas empresas tecnológicas hay un gráfico que es buenísimo que es el de Kodak o la de Fule Packard esta era la empresa líder en desarrollo y de repente vos veías la caída o Xerox que tuvo gran parte de toda la tecnología que tuvieron después Apple y Amazon salió de ahí Xerox los tipos brillantes que tenían ahí y desapareció si Nokia extraordinaria porque vos ves este es un mundo más dinámico mucho más dinámico cuando vos lees a Warren Buffett yo no paro de hacerlo porque me parece buenísimo que todos los que les gusta el mercado tienen que consultar también su base entonces no sé si va a existir otra Coca-Cola desde el punto de vista del monopolio del consumidor como decía él porque en el fondo repito hoy hay una cripto mañana puede haber tres o cuatro nuevas y ese dinamismo está muy bueno en el fondo pero te va a llevar a la vieja economía porque vas a tener una economía concentrada otra vez con cinco o seis manos o sea es como que cambiaste el proceso o el medio por el cual llegas a las cosas pero es como que repetís Bitcoin y ahí metodaste el tema Bitcoin yo sé que es un tema que a la gente le interesa muchísimo ¿cómo ves ese tema de Bitcoin? de hecho debates con Gonzalo Blues o con mucha gente con Franco Amati con los que están en Bitcoin de hace mucho tiempo y es fascinante porque a pesar de todo Bitcoin sigue ahí y con una tecnología que va a quedar que es blockchain y va a ir evolucionando pero la moneda en sí el Bitcoin ¿cómo lo ves? y yo a ver también yo no sé cuánto opino del resentimiento porque no tengo cuánto cuánto nos gustaría tener mucho más Bitcoin ¿no? claro tal cual una cosa es opinar teniendo y otra cosa es opinar no teniendo y que te quedaste afuera o sea evidentemente yo escucho ahí mucho a un tipo que se llama Carlos Mazlatón que fue el primero que yo abrí la cabeza con esto bueno Carlos fue uno de los del pionero pionero porque él estuvo en el patagon ¿te acordás? o sea él estuvo en el inicio de las .com sí yo lo trato cuando me voy de extremo y bueno trato de escuchar yo opinaba distinto que él obviamente viendo los resultados y los precios hubo razón él ¿no? yo el punto es creo mucho en blockchain nosotros en las bolsas lo usamos un montón como escape de la contraparte central el mundo no quiere hoy yo subo una fotito en Facebook otro pone me gusta que alguien concentre toda la información y creo en blockchain como sistema de seguridad y creo que aparecen un montón de criptomonedas el punto es que bueno todos queremos la misma la que opera la que finalmente opera hoy creo que es claramente el PxQ si yo la cantidad la tengo limitada y cada vez entra más gente obviamente ajusta vía precio no sé dónde para hasta que aparezca otra en algún momento yo siempre fantasé que decía bueno cuando Amazon saque su criptomoneda y tenga una universalización más como como moneda de pago como moneda transaccional o aparezcan más regulaciones sobre por ejemplo en Argentina impuestos más impuestos o lo que fuera que quieras ir a una plataforma menos segura desde el punto de vista menos formal ese sería el límite de precio pero también si Amazon saca la suya una vez uno me corregía bueno pero también es una contraparte central entonces porque no salís de la contraparte central que es teóricamente lo que quiere salir con una moneda con una criptomoneda por lo tanto sí no pero intentó hacer Facebook no con Libra y le pusieron trabas pero es probable que salga que terminen naciendo entonces en el fondo esto es lo que dice siempre José Sebas Serrate no hay nuevas emisiones de Bitcoin o la emisión es mucho más chica que la cantidad de gente que entra ese era otro grande ¿no? el legendario Gordon Gecko sí sí bueno qué sé yo yo soy tipo que sigo mucho pero el punto es ese la suba de precios me parece lógica porque por cuca es que la gente más se entere pero también aprendí que toda suba violenta en el tarde o temprano también tiene su correlato aparecerá una nueva o lo que fuera pero no lo sé y yo ya viste que se convirtió en una cuestión religiosa el que está a favor ama y creo que los que nos quedamos afuera los que no tenemos yo tengo una adicción que es todas las mañanas ver el precio tal cual pasa lo mismo y en una época en los debates con Franco Amatito le decía pero ustedes son él decía que el Bitcoin no era una moneda fiduciaria yo le decía no es una moneda fiduciaria y depende exclusivamente de la creencia de la fe viene de ahí ¿no? de creer en algo y ustedes son los predicadores están predicando para que haya cada vez más demanda entonces mientras hay cada vez más demanda va subiendo pero en el fondo es la lógica del avioncito el tipo del Ponzi Skin mientras vos conseguís que más gente se meta más gente se meta más gente se mete va subiendo pero hay un punto que si sigue avanzando en algún punto puede la profecía transformarse en realidad y ese punto es cuando realmente se convirtiera que hoy no lo es a mi juicio en moneda o sea sería moneda si cumple los tres requisitos de la moneda primero que la utilice todo el mundo eso es lo más importante que sea un medio de cambio universal después que sea reserva de valor para que sea reserva de valor ya tienen que estar todos metidos adentro de forma tal que el precio ya deja de ser tan volátil porque como decís bien dos P por Q si cada vez tenés mayor cantidad de demanda va subiendo el precio con una volatilidad enorme cuando la cantidad de transacciones es mucho más grande que los que invierten por especulación hoy es al revés hoy todos invierten por especulación y muy chiquitito para transacciones entonces cuando eso se da vuelta pasa a ser moneda vos crees que va a llegar ese momento o antes de eso van a aparecer otras como vos crees me parece que está diciendo no antes que ocurra eso van a aparecer otras y lo que pasa es que yo no sé cómo van a jugar los bancos centrales tarde o temprano con la regulación cuando lo vean los países como amenaza que no tengan control de eso o sea muchos de los que invierten en criptos o los que buscan alguna alternativa es para salir de la regulación para que no sea pasivo de ningún país la definición lógica sería cuando vos invertís en bien que no es pasivo que no depende del banco central de Inglaterra que no depende de la comunidad europea que no depende de la FED que no depende del banco central argentino es resguardo de valor porque no es pasivo en ningún país lo logro pero tarde o temprano lo estamos monetizando o sea ¿cuánto vale el Bitcoin? 38.000 ah dólares sí entonces me lo estás monetizando no es que todavía sacamos la cuenta tarde o temprano lo pasamos a la moneda y a dólares entonces ¿cuál es el protagonista o qué es lo que vale? pero no sé porque al mismo tiempo puede ser huevo y gallina que vos digas bueno que cualquiera que como todo el mundo empiece a hacer moneda de ahorro alguien quiera hacer el diferencial y dice bueno lo tomo en parte de pago comprame el auto este auto vale el tema es que mientras tenga esta volatilidad difícil que alguien te la tome para un pago transaccional porque no sabe lo que está cobrando o sea hoy vale 38.000 mañana 32.000 pasado mañana 53.000 entonces esta volatilidad hace que también sea difícil para aceptar como como intercambio pero bueno hoy no puedo decir cuánto vale cuántos Bitcoins vale un Toyota porque depende a qué hora del día tal cual por eso y no porque cambie el precio de Toyota pero a la larga el que vende un producto quiere sí pagando hasta que se universalice eso pero si es así va a estar regular y si está regular vos sabés y yo me identifico con la idea de ustedes libertad progreso vos sabés que el exceso de regulación finalmente atenta contra el objetivo de ahorrar en esa moneda o sea cuanto más y a tarde o temprano le van a poner trabas impuestos grandes capitales le va a costar comprar ahí están preguntando porque la verdad es que pasé muy rápido de tema pero siguen preguntando sobre el tema Reddit y de GameStop qué opinás sobre GameStop bueno el precio lo marca volvió a 60 hoy de 400 dólares que tocó creo que cerró 59 60 una cosa así me parece que es una historia como Blockbuster que a la larga se va a tener que transformar y yo no sé si está a tiempo o el precio está a tiempo yo no creo yo cambié el hábito de compra Agustín yo soy un tipo grande y yo cambié el hábito de compra yo no sé si voy a un local a comprar pero también puede ser una discusión generacional ellos pueden encontrar una vuelta pero me parece que hoy cambia la forma quizás el día de mañana ellos sacan en línea y tienen sus fieles pero me parece que como negocio y cuando veo su facturación veo sus deudas no justifico que valga ese o sea no justifico eso si yo tengo un poco la misma sensación a menos que hagan como Netflix que Netflix Blockbuster desapareció pero Netflix se pudo mantener porque cambió o sea ellos mismos se hackearon su propio negocio de alguna manera ¿no? pero te acuerdas que Netflix lo que te hacía es que te mandaba un CD entonces lo destruyó Blockbuster porque te mandaba un CD a tu casa pero seguía haciendo algo físico y después lo tenías que devolver por el correo pero cuando lo pasó a ser en línea si no lo hubiera hecho Netflix si lo hubiera hecho Google o cualquier otro le destruía el negocio entonces es cierto lo que sí tienen que ser capaces los que están en estos hoy tenemos una tecnología que es capacidad de ser disruptiva de destruir un negocio porque aparece algo mucho mejor entonces eso es difícil de ver tengo otro tema que para mí está relacionado con este último estaba sabiendo la realidad del blockchain y de las regulaciones y esa batalla algo que a mí me está preocupando pero también me interesa mucho tu opinión en este tema es como la tecnología en un principio con todas estas grandes empresas yo la veía como un efecto muy positivo en favor de la libertad ¿no? y ahora últimamente me ha preocupado de cómo lo que han hecho de alguna manera de juntarse no sé si lo hacen explícitamente pero me parece que está bastante claro en ser policías del pensamiento que empiezan a controlar qué es lo que se dice en las redes ya no es que te dejan por ejemplo que vos hables en Facebook sino que se empieza a controlar qué es lo que se dice y lo vimos cuando lo bloquearon a Trump ¿no? cuando le sacan la cuenta a Trump a mí me han bloqueado algunos comentarios por ejemplo y del otro lado blockchain que para mí es como o sea de un lado la inteligencia artificial estos algoritmos que saben dónde compras o te ofrecen cosas sabiendo lo que vos pensás que Facebook te pronostica cuándo se va a separar una persona antes de que la persona haya decidido separarse ¿no? y ese tipo de cosas como esa invasión de la inteligencia artificial sobre nosotros y del otro lado blockchain que de alguna manera es una defensa de los que quieren decir no tengamos todo descentralizado y que por eso no puedan regularlo el gran problema que tienen para regular Bitcoin es ¿a quién le mandas la carta? porque a Facebook le mandabas la carta y le decís bueno esto se tiene que regular de tal manera pero si es Bitcoin ¿a quién le mandas la carta? si está en la ¿no? sí y después también hay que ver la plataforma por la que vos compras la que vendés porque a veces el producto puede ser muy bueno pero operaste por una plataforma inadecuada también tenés esos controles que es lo que es esta atomización completa que está buenísima en términos creo que se llama o identifican como democratizar pero creo que vamos a repetir siempre lo mismo por eso digo que la historia se repite uno crece 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 hasta un tamaño que es tan grande que es difícil hacer un movimiento entonces hoy como todos los presidentes todos los políticos se comunican a través de Twitter de Facebook yo creo que en dos años van a hacer otro finalmente va a ser el informal de ellos y mucha gente va a ir ahí porque Twitter o Facebook van a terminar siendo como lugares oficiales donde cuidas el lenguaje donde es como el periodismo de antes chequeado y toda esa historia y después va a aparecer otro donde se irán un montón no sé pasa con Whatsapp vamos a Telegram vamos a Cine es como que la propia gente va buscando eso creo que también eso es por necesidad de la gente yo creo que vamos a vivir un momento de anarquía cada vez más potente donde no tenés representantes en el mundo no tenés influyentes en el cual gane masivamente un respeto y creo que el mundo se va moviendo gracias a la tecnología mucho más anárquico lo ves en las calles de Chile no importa la ideología lo ves en la calle de Bolivia con una ideología distinta lo viste en la calle de los Estados Unidos lo viste me parece que esa es una sonografía que viene y nos vamos a tener que acostumbrarnos nuestros hijos se van a tener que acostumbrar no va a ser como nosotros quieren va a ser como los jóvenes de hoy quieren y es mucho más anárquico el comportamiento me parece que no los vas a poder gobernar con un tuit o con una publicidad o lo que fuere me parece que es mucho más profundo cuando ves repito los activos que se están capitalizando en los últimos tiempos tiene que ver más con esa democratización de la información y si te van a empezar a regular en Facebook Twitter o lo que fuera no les veo mucho futuro con lo cual estás dentro del grupo de los optimistas digamos con respecto a lo que pasa en el mundo yo lo veo también de esa manera como que es una tenés como momentos de mejora y de empeoramiento pero una especie de espiral ascendente como el mundo va progresando pero en ciclos entonces por ejemplo para mí un tipo de ciclo no sé si coincidís fue el 90-91 se cae en el 89 se cae el muro de Berlín ese fue un momento donde nuestras ideas habían triunfado sale el fin de la historia de Fukuyama habíamos triunfado y de pronto ahora hay una vuelta de la izquierda digamos si lo ponemos en términos ideológicos con todo esto del marxismo cultural y demás y qué sé yo igual no me quiero meter mucho en ese tema hoy me parece que lo interesante de tenerte aquí es poder hablar un poco más de los mercados y bueno te voy a hacer una pregunta que están haciendo y que me parece relevante ¿hacia dónde van los mercados en el 2021? ¿cómo ves que termina el año? A ver muy selectivo repito lo mismo no sé la tendencia probable que la variación del índice o de los índices sea bastante pareja como que te digan el año quedó 14% arriba como lo fue en el 2020 pero en el medio tuviste acciones que triplicaron y acciones que van en el 10% yo creo que va a ser selectivo creo que van a ganar las empresas si yo tendría que invertir hoy invertiría en las que consumen mis hijos que repito es todo lo que tiene que ver con sustentabilidad con todo lo que tiene que ver con alimentación todo lo que tiene que ver con entretenimiento todo lo que tiene que ver con esto logística que es donde veo que gastan dinero mis hijos no les interesa cambiarse el auto no les interesa tener auto pero si les interesa son capaces de pagar una entrada para ir a bailar en un lugar exótico 200 dólares si no son capaces de decir no eso no lo pago no sé lo que fuera creo que el cortoclasismo la elección y eso me parece por eso te digo hablaría de industria los mercados en general creo que no va a cambiar tanto la tónica la plata va a seguir barata durante un tiempo lo dijo Janet Yellen si son los países que más deben guita no creo que quieran subir la tasa porque va a ser un problema para ellos desde ese punto de vista lo veo más complicado políticamente veo cambios políticos importantes por lo que te decía y creo que la vida es un péndulo vas de un extremo al otro a mí me preocupa muchas veces cuando dicen los 90 fueron liberales un liberal no cree en una moneda fija en un tipo de cambio fijo y muchos tenían tipo de cambio fijo el euro con respecto a convertían todas las monedas europeas finalmente con el euro o lo que fuera entonces me parece que es como un péndulo hasta que encontrás el equilibrio y que se va avanzando fuertemente se va avanzando así que en mercados los veo muy muy selectivos creo que ese derrumbe puede darse en algunos activos en particular pero en otros no en algún lado hay que canalizar la plata si una si vos enseñaste durante mucho tiempo en tus reportes cuando empezaste a crear un award también creo que te seguía por Redefoss o por algo así es si una acción vale su flujo futuro descontado una tasa de interés y esa tasa de interés por un tiempo va a seguir siendo cero no tengo ningún atractivo para tener eso entonces los activos tienen sentido es un resguardo de valor una empresa por encima del dinero en sí y después el debate va a ser en qué tipo de compañía nada más es probable que veamos caer una tecnológica grande porque apareció otra pero me parece que va a ser esto me pareció buenísimo lo que dijiste de mirar a tus hijos qué es lo que consumen el problema es que mis hijos se están poniendo grandes ahora tengo que empezar a buscar a mis sobrinos más chicos para ver qué es lo que están consumiendo pero yo estoy de acuerdo y algo que decís que es muy cierto es que ya no tienen como nuestra generación que queríamos tener el auto la casa casarte digamos como la vida muy planificada o planificada por incluso nuestros padres como que ya venías con una forma de cómo tenía que ser y hoy hay mucho más libertad quieren estar mucho más ligeros de equipaje y en el tema de los autos que ahí es un tema que me parece fascinante con el Google Car digamos con los autos autónomos vas a necesitar como ya no hay más no se van a estacionar más hoy un auto está 90% del tiempo estacionado o 95% del tiempo estacionado es decir es un bien de capital que la mayor parte del tiempo no se usa Agustín yo creo que a mi educación que es lo que me metieron en la cabeza y falló es el concepto de propiedad privada yo no soy dueño de la casa donde vivo soy inquilino del estado cuando veo lo que pago de impuesto municipal barrido alumbrido limpieza mis hijos me miran y dicen yo no quiero tu vida 30 años laburando en el mismo lugar todo bien obra social estás re tranquilo todo perfecto pero ya la viví me quieres todo perfecto me llevo bárbaro yo no quiero tu vida yo ya la viví tu vida porque fui tu hijo y viví con vos ahora quiero otra cosa y creo que se distorsiona el valor de la propiedad privada yo creo que los jóvenes de hoy es más si mi hijo me dice le digo ni un pedo ahorres para comprarte un departamento ni un pedo se inquilino toda la vida pero te vas a rotar vas a viajar vas a ser libre por el mundo la libertad te la da mira vos sabes que yo soy obviamente amo la palabra libertad pero aprendí más de libertad leyendo a Simón Bauman que hagan Smith por decirte algo de la modernidad líquida de lo que fuera teóricamente fui al otro extremo porque tengo un primo hermano bien de izquierda y me lo hizo leer y digo pero esta es la verdadera libertad no tener mochilas en todo el tiempo a mi no me gusta lo que estamos viviendo en Argentina y yo no a veces quedas terren porque no te puedes mover porque bueno y claro tengo que vender la casa tengo que vender quedaste real de tu ideología si bueno que estoy leyendo Seneca y mira que el tipo son dos mil y cinco mil años y el tipo te dice que las riquezas están buenas las propiedades están buenas pero no tienes que estar atados a ellas pero a diferencia de los estoicos que decían no hay que tener ninguna propiedad el tipo decía no si tienes propiedades disfrutalas disfrutalas pero no estés tan apegado capaz que el desapego de la propiedad es lo que es más importante es esa capacidad que los traders de algún modo lo tienen porque estás comprando y vendiendo en los mercados entonces yo me acuerdo Pepe Brea que yo trabajaba con él es un hombre que hizo tres fortunas porque perdió dos pero en el momento que perdía no se deprimía pero vos veías como que había un cierto desapego a mí me interesaba mucho el punto que está psicológico pero en el momento estaba perdiendo millones de dólares en los mercados el tipo sería jovial jocoso y demás Agustín perdón que me voy a espolear escribí la nota del domingo yo estoy escribiendo domingo de promedio en la nación y hoy mandé la nota y la nota se basa en cuánto es el beneficio que vos tenés que tener para aceptar el riesgo que estás asumiendo o sea con cuánto te conformás entendiendo el riesgo que estás asumiendo para que pensemos juntos si vale la pena yo digo esto es muy barato ahora vale la pena el riesgo cuánto sos capaz de arriesgar cuánto tenés que ganar para arriesgar a este nivel y eso es la personalidad de cada uno hay gente y eso es muy personal el nivel de riesgo bueno de eso se trata la nota todo dando vuelta a lo que vos escuchabas hay gente que el dinero es una mercadería los bienes son una mercadería pero me parece insisto con lo mismo si yo hablaría con la gente más joven hoy es lo más liviano de equipaje lo más liviano de equipaje porque el mundo es uno solo y no sabes dónde vas a estar en un año o dos años qué laburo te va a salir por dónde vas a trabajar cuál es la próxima pandemia o lo que fuera y creo en ese concepto en la modernidad líquida sí con lo cual ellos tal vez tienen un grado de sabiduría como generación por supuesto que como dice Borges después hay que ver cada individuo cada persona porque le preguntaba una vez a Borges qué opinaba de los franceses y digo no lo sé porque no los conozco a todos son una suma de individuos pero si comparáramos cosas que no se debería hacer por generación con generación esta tiene algún grado mayor de sabiduría en eso que le da más valor a las experiencias porque finalmente lo único que tenemos es tiempo entonces en el fondo lo único que tenemos son experiencias entonces la pregunta tal vez en los mercados es si no estamos comprando experiencias de alguna manera cuando estás comprando una empresa una empresa que ofrece sea una experiencia de tomar un buen café o puede ser Starbucks un café rico en un momento determinado o sea un viaje o sea la experiencia de un videojuego o cualquier cosa ¿no? sí tal cual pero fíjate que las compañías que cotizan y que perduraron en el tiempo es que universalizaron esa experiencia porque McDonald's es más conocido el logo de McDonald's que la cruz McDonald's hay en todos lados católicos no guapate qué buena comparación en serio porque hay locales no no está buenísimo está buenísima la comparación me encantó y Coca-Cola también y Coca-Cola y Walmart y Apple y Samsung y lo que fuera trascienden un país hay marcas que no sabés dónde se fabrican de qué nacionalidad es Apple donde paga impuestos en Taiwán donde se produce donde tienen los empleados donde está el call center en Irlanda dónde de dónde es entonces me parece que a la larga vos univelas lo que vos pagás es esa marca en la cual te podés vincular con gente en todos lados o sea y todos tienen el mismo formato los sillones verdes cómo te atienden etcétera me parece que ese es un cuadro sinóptico donde el mundo hoy no es un país o por más que los gobiernos quieran poner fronteras hablar de soberanía de lo que fuera ahí está fíjate que les estás respondiendo con una moneda entre paréntesis una cripto universal que nadie la puede controlar o le estás contestando repito no sé con nubes yo siempre pongo el ejemplo que quien gobernaba el mundo cuando yo estudiaba era el que gobernaba la tierra entonces los griegos los romanos después gobernó el mundo el que gobernaba los mares entonces los piratas ingleses los piratas holandeses portugueses españoles no hay la nube no hay la nube entonces están y decís no pasan por acá pasan por la nube pasan por la nube qué bueno qué buenos comentarios está extraordinario lo que decís está extraordinario entonces no perdón no no sí sí no seguí porque está buenísimo no y en ese concepto por eso te digo me parece que los mercados y que a nosotros nos gusta a mí me parece el mejor idioma que existe los mercados te ponen sobre la mesa el futuro porque en el fondo no es que Apple empezó a subir ahora y yo creí que compraba una empresa de teléfono pero Apple gana por las aplicaciones y Tesla no gana por la empresa de autos quizás gana por las aplicaciones que le vende entonces cuando vos desmenuzas un balance a la larga van a quedar esas compañías Amazon uno no compraba acciones de Amazon el éxito no fue Amazon el éxito fue Jeff Bezos que de una empresa de libros de vender libros por internet y fracasó en la primera que hizo el Kindle terminó siendo una empresa de galpones y de distribución y tiene el 4% de los productos del mundo se operan a través de Amazon entonces en el fondo el tipo tuvo la capacidad entonces yo creo que invertís en una empresa o invertís en un manager invertís en alguien que tiene esa capacidad de cambio y lo ve y la marca le permite tener esos inversores fieles cuando Amazon compró Twitch lo le escuché hoy en la mañana pagó mil palos y hoy muchos no sé mis hijos están todo el día con Twitch y mirá este flaco no si este es buenísimo este está en Twitch tiene un canal yo ni los conozco no sé de qué hablan tal cual bueno y pagó mil palos hace 3 años y el tipo y así cada una un montón de compañías que vimos nosotros y por qué pagó ahora no sé o para sacarlas del camino para que no sean competencia o algo que vas a ver o van a desarrollar dentro de 2 o 3 años pero en realidad es como un fondo común de inversión Agustín vos manejabas un fondo yo te digo yo cuando invierto en un fondo no invierto en el portfolio invierto en el portfolio en quien arma el portfolio el que se va a dar cuenta antes que yo si viene una crisis o no bueno entonces hoy las empresas es el gerente el CEO el portfolio de la compañía es el que me marca la tendencia el que me marca el camino hoy hay que leer las memorias no los precios hacia dónde va una compañía por qué piensa tal cosa no el balance el balance es el pasado entonces vos tenés que leer la expectativa que tiene con respecto al futuro que vos lees el presupuesto argentino que sería el balance y dices no, estos son mentirosos no invierto acá son mentirosos porque ese presupuesto es mentir hace varios años y así uno tiene que leer eso y decir bueno este me quiere vender un auto usado podrido porque ya me están mintiendo me está diciendo que tiene cero kilómetros y no tiene cero kilómetros yo ya lo veo tiene la goma ya sí muy bueno lo que está diciendo para lo que están escuchando es genial hay que mirar el futuro y no el pasado y los balances son el pasado y lo mismo incluso cuando compras un portafolio es así y tenés que conocer el management y el management tenés que tratar de qué es lo que hace Warren Buffett vos no mencionabas a Warren Buffett él hablaba con el management los trataba de conocer quería conocer su vida privada todo porque por ejemplo yo una vez nosotros en ese fondo del que comentas nosotros administramos una parte chiquitita de un gran fondo de rabi negra que era un indio pero que se asoció en su momento con Emilio Botín empezó con 400 millones y llegó a tener 2000 palos una cosa así nosotros manejamos una parte chiquita que eran los mercados emergentes y un día estábamos en esos conference calls que de aquella época no teníamos esta tecnología pero teníamos conference calls diarios y este y este hombre nos contó que el fin de semana había contratado a Schumacher para correr para que le enseñe a correr la Ferrari y le había pagado como si quiera 200 mil dólares el fin de semana una cosa así y que cuando este tipo ya empieza con esas locuras ya no es el mismo manager que yo me conocía que era un indio que se metía que era un fanático del mercado que lo único que le importaba en el mercado todos los santos días de su vida entonces tenés que conocer qué es lo que hay atrás para mirar el futuro en ese ejemplo Warren Buffett tiene un ejemplo que es buenísimo una vez un pibe lo va a ver y genio y posgrado y qué vas a hacer ahora otro posgrado ¿otro posgrado? ¿para qué? no porque quiero profesionalizar este punto entonces Warren Buffett dice no te contrato ¿por qué? porque esto es lo mismo que te preparas para tener sexo a los 90 años o sea te preparas te preparas te preparas pero cuando llegas ya está ya sos en el fondo necesito calle necesito gente con calle y hay otra escena que me parece fabulosa en la gran apuesta de Big Shot que los pibes van a ver quiénes son los que están comprando las hipotecas este no lo va a poder pagar entonces el contacto con la vida real el contacto con la calle me parece fenomenal me parece necesario el exceso de academia es un error estás muy preparado para describir estás muy preparado para escribir estás muy preparado para contar lo que pasó claro tal cual pero no para manejar un caos para manejar no sé lo que nos pasa a todos en los mercados vos lo viste mil veces flacos que se paralizan con 8000 posgrados y bueno está bien un mercado puede 10 valer 1 sí puede bueno vos hablás del técnica análisis yo me acuerdo leí la primera vez el libro de Murphy que es el del técnico de análisis que es la biblia que es un gordo así y lo tiró en la basura me pareció académicamente pero muy flojito de papeles y cuando vino la baja de 94 por el tequila y los papeles no paraban de caer y caer y caer y cayeron hasta un nivel que algunos eran valían menos que la caja que tenían porque era un absurdo había la red de nuevo el libro de técnica de análisis de Murphy y desde entonces hago fundamentales porque la baja son fundamentales pero miro los técnicos miro los gráficos todos los días ¿no? mirá yo que quise también pero no era bueno entonces lo que hago es seguir a tipos que siguen gráficos porque ese flaco la ve mejor que yo entonces otra vez elijo el management está bueno ¿para qué voy a hacer el gráfico? ¿para hacer outsourcing del analista? del análisis técnico porque yo no soy bueno me di cuenta que no soy bueno ¿por qué? porque le meto sentimiento porque soy testarudo porque soy un nabo que a veces dice se equivoca el mercado ¿cómo no van a vender este precio? no se dan cuenta digo ¿sabes qué? yo no tengo que hacer eso el que es bueno es este seguilo bueno Carlos Maratón que hablabas es bueno mirando gráficos es buenísimo son muy buenos ¿por qué lo voy a hacer yo si este pibe es mejor? yo no le llevo a los talones entonces la habilidad a veces es en tener el teléfono del tipo adecuado te quiero llevar a otro tema hablando un poco del futuro ¿hacia dónde va el futuro? porque viste que todo el mundo habla de China 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 es el futuro y evidentemente cuando uno mira por ejemplo los gráficos de patentes hoy los chinos han superado a los americanos notablemente salvo que todas las empresas que usamos son americanas es en qué momento ves que realmente van a superar una parte más creativa en que el próximo Google sea chino realmente y el otro actor que a mí me parece más fascinante todavía y que es el underdog es el que viene desde atrás pero yo creo que es el que va a ganar la cancha en los próximos 50 años que es la India ¿vos cómo lo ves eso? comparto eso pero también tengo una estructura mental ¿no? ahí que tengo una soy bien estructurado en eso para mí los ciclos económicos dependen de la cantidad de gente del consumo de donde tengas el chino es una sociedad que está envejeciendo fuerte porque prohibieron tener más de un hijo durante un tiempo yo no le veo como sociedad un lugar fuerte India sí tiene muchos jóvenes y tiene un público América Latina también el promedio de edad de América Latina es un país joven son países jóvenes de muchos jóvenes y yo creo más en eso si yo decía que yo tengo que seguir los consumidores del futuro los consumidores del futuro tengo que ir a ver bueno ¿dónde hay chicos que hoy tienen 17, 18 o 20 años que son el futuro? y en ese esquema comparto con vos India apostó mucho más al software y tiene mucha gente joven muchos inferiores diría y en otros países hay un gráfico que demostró hace mucho tiempo yo lo pasaba me acuerdo cuando daba charlas pasaba ese gráfico que era la relación entre el envejecimiento de la población y el fin cuando se acabó el imperio griego el imperio romano cuando Grecia entró en crisis cuando Alemania empezó a no tener los mejores números bueno tienen un hijo cada porque se hacen más egoístas van creciendo entonces la gente pasiva es mucho más que la clase activa y eso los déficits fiscales se les genera bueno todo en términos de cómo se compone la población y desde ese lado siguiendo un ciclo si vos me decís de cara al futuro y bueno creo que India en América Latina también Brasil es un caso muy interesante para seguir si lo miro hace 20 años y lo miro o sea si vos ves un gráfico de riqueza de Brasil hace 50 años atrás y ves esa tendencia si un tipo sigue gráficos ve la tendencia argentina y ve la tendencia de Brasil bueno uno está acostumbrado a Brasil bueno mucha pobreza lo que fuera pero bueno ojo que viene con una tendencia en los últimos tiempos en la cual una ficha vale la pena yo tengo Brasil y tengo India creo que son dos cosas que valen la pena la India te recomiendo no sé si la viste el White Tiger que está en Netflix el tigre blanco el tigre blanco la vi la vi a mí es una alegoría de lo que está pasando en la India es un despertar que en ese caso pone una parte también tiene una parte violenta y demás y que también puede llegar a ocurrir pero hay un despertar una enorme cantidad de gente que estaban por religión por un montón de cosas cuando Marx hablaba del opio de los pueblos algo de eso había en el tema de ciertas religiones conformarte con lo que tenés y que en una parte es muy positiva pero por otro lado subió para un gran nivel de opresión y ahora que se están despertando con este día de la libertad y demás y yo veo las universidades a India hay un dato que a mí me impresiona que es la cantidad de CEOs de empresas americanas que son indios lo cual te demuestra que el nivel educativo de la India es verdad que hay un sistema hubo un sistema de castas a mí me encanta eso que dice que en la India ya no hay más siete castas o ocho castas como había antes ahora hay dos los que tienen la panza llena y la panza vacía punto eso me pareció impresionante esa película la recomiendo porque vale la pena y bueno bueno Agustín me tengo tengo que abandonar dale buenísimo la verdad me cierran la bolsa y voy a quedar adentro encerrado vale fantástico un lujo disculpame las demoras de estos minutos al principio así que lo voy a grabar y después te lo paso si lo quieres pasar por las redes también un gran abrazo la verdad lo tenemos que repetir porque me quedaron un montón de cosas para charlar contigo un gran abrazo sabes que te aprecio mucho te admiro mucho y sigo tu carrera así que sos un maestro en serio y es totalmente mutuo porque yo te sigo mucho también a ti un gran abrazo muchas gracias un gran abrazo 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 un gran abrazo